Bueno, vamos a hablar sobre uno de los métodos que tenemos para poder entender imágenes visuales. Vamos a apoyarnos en el texto de Erwin Palofsky, que nos da como tres puntos de partida para poder entender mejor una imagen, como unos, digamos, unos tips que nos ayudan a comprender la totalidad cuando estamos enfrentándonos a imágenes. Ese primer acercamiento es pre-iconográfico. ¿La pre-iconografía qué es? Un sentido fáctico y un sentido expresivo, como lo tienen en la diapositiva. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio a medida que vayamos como pasando una a la otra y vamos a comenzar el ejercicio con la pre-iconografía a partir de la imagen del Moisés de Miguel Ángel. Entonces, ¿cuál sería la descripción fáctica, el significado fáctico del Moisés? Es un hombre sentado que está mirando al horizonte, tiene algo debajo de su brazo derecho, se está agarrando la barba, está en una postura como si se fuera a levantar un poco. Eso es lo que estamos viendo en la figura. Un hombre robusto, grande, con una mirada, digamos, como un poco fuerte. Y ya. Ahora miremos la otra parte de la pre-iconografía, que es el significado expresivo. La postura. Entonces, ya había dicho, está casi a punto de levantarse, está con un gesto mirando el horizonte y está rodeado de como unos altos relieves que hay en la pared. Entonces, estamos mirando solo como un pedacito de la escenografía donde él está. Parece como sereno, tal vez. Está hecho en mármol, que es la piedra de la época. Es una talla excelente, es tal vez una de las mejores piezas de Miguel Ángel. Eso es lo que estamos viendo. O sea, sin tener contexto en la imagen, sin saber mucho de ella, ella misma nos está dando un mensaje. Esa es la pre-iconografía. Bien. Ahora pasamos a la iconografía. Entonces, ahora sí miramos que está metido dentro de varias estatuas. Empezamos a mirar qué es lo que está de lado y lado, qué es lo que está en el primer piso, está en un lugar sobrio. Entonces, eso ya empieza a darnos como otras pistas. ¿Qué es la iconografía? La iconografía, como dice Panowski, engloba todo lo referente a la descripción de cuadros, pinturas, monumentos, estatuas y retratos. El término está relacionado al conjunto de imágenes, sobre todo aquellas que son antiguas, y al informe de exposición descriptiva de estas imágenes. Entonces, ¿qué vemos en la iconografía del Moisés? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Identificar la historia, alegoría o mito en el que fue inspirada la obra. Y momentos de la escena que otros han trabajado con el mismo tema. Por ejemplo, la crucifixión, la piedad, etcétera, es la diapositiva que tenemos. Y la organización de la composición. Entonces, miremos esto. ¿Quién es Moisés? Moisés es el sujeto que se encargó de guiar al pueblo de Israel, que tuvo que enfrentar guerras, tuvo que recurrir a los milagros de Dios, para, por ejemplo, abrir el agua en dos partes, para que pudiera pasar el pueblo de Israel al otro lado, y que volviera y se cerrara el agua, y no pudieran pasar los que venían a matar a todos los que están guiando todo el pueblo de Israel. Entonces, el momento de la escena. El momento de la escena es el tiempo en el que Moisés está viendo al horizonte, qué es lo que tiene debajo de su brazo, tiene los diez mandamientos. Algunos tienen perfecto estado. Acuérdense que ellos fueron rotos después de que él se dio cuenta cuando estaban adorando al becerro de oro. Ahí está mirando el horizonte, tiene la mirada fuerte, lo que quiere decir que es justo antes de que él llegara, está descansando, está mirando al pueblo, está viendo lo que está sucediendo en el pueblo adorando al becerro, y empieza a enfurecerse. Entonces, ¿qué es el inmediato momento después? Si esta escultura se descongelara en el tiempo, lo que haría sería levantarse y romper los diez mandamientos. Eso sería como lo que seguiría a partir de ahí. Y esto ha sido trabajado en muchas, pues, en la religión católica especialmente y dentro de las religiones cristianas. El Moisés, pues, es un ícono que ha estado en pinturas, lo vamos a encontrar en las iglesias, lo vamos a encontrar no solamente como en esa manifestación de escrituras, sino, pues, en muchas etapas, en muchas iglesias cristianas a través de diferentes técnicas. Ahora miremos esto, la iconología. ¿Qué es la iconología? Es esa partecita que se encarga de complementar lo que la iconografía no nos da. La iconología es lo que estaba pasando en la época, el contexto de lo que está pasando en la época. Entonces, ¿quién era Miguel Ángel? Miguel Ángel es un escultor que es misantropoeno, no le gusta mucho el contacto con la gente, es soberbio. ¿Y quién le manda hacer esta escultura a él? El Papa Cuyo II, con el fin de que sea la escultura que va a estar sobre su tumba. Entonces, empezamos a juntar dos cosas. ¿Cómo Miguel Ángel llega a hacer el diseño de esta escultura? Bueno, la barba está simbolizando el río, el río que Moisés tuvo que abrir para que pasaran los israelitas. Entonces, bien, entonces su barba representa el río, los diez mandamientos, el momento justo antes de romperlos, la cabeza, la forma del pelo, el pelo en la cabeza son las llamas ardientes y los dos cachos que tiene saliendo de la cabeza. Es como ese punto que deja anclado Miguel Ángel porque él creía mucho en la mitología griega. Entonces, es la conexión entre la tierra y el Olimpo, que es donde están todos los dioses griegos. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, esa es la conexión de Miguel Ángel, eso es lo que nos está hablando, que es él el que está construyendo esta escultura. La mirada también tiene que ver mucho con la fuerza del líder religioso que es el Papa, en ese momento Julio II, que es el líder espiritual. Entonces, por eso es soberbio, además que Miguel Ángel es una persona soberbia. Entonces, empieza a juntar el contexto, la escultura empieza a juntar el contexto que es 1515, cuando él inicia esta escultura mandada por el Papa, y la finaliza hasta 1545, que ahí ya ha muerto el Papa. Entonces, cambian algunas cosas, sin embargo, la escultura sí queda para la sepultura del Papa, en ese círculo II. Esto es lo que nos deja entender mejor la historia. Nos da una visión global de lo que es la lectura de una imagen. Entonces, no solamente lo que nos dice, a primera instancia, que es la pre-iconografía, que uno puede entrar a ver imágenes sin saber de qué se trata, pero de todos modos uno las entiende. La segunda es ya la descripción total. Entonces, es una escultura que está sentada, que está hecha de mequis materiales, que es clásica, como toda la descripción de la imagen, que sería la iconografía, y que también además nos alimenta de otros mitos y de otras imágenes que se traten de lo mismo. Y por último, la iconología, que es el contexto en el que fue hecho, sabiendo quién era el escritor, en este caso, en qué momento estaba viviendo, quién la mandó a hacer, eso alimenta totalmente la imagen. Entonces, hacemos esta reproducción con esta imagen, que es cristiana además porque la iconografía fue hecha como para entender este tipo de imágenes. Pero, ¿qué pasa? Esto también nos enseña a entender otras imágenes antes de que fuera hecha la iconografía, la iconología, vamos a tratar de mirar trasladándola a otros lugares de la historia. Aquí estamos viendo la sala de los toros de las Codas de las Codes. Esto queda en el sur de Francia. Estamos hablando del Paleolítico. Estas pinturas, perdón, están hechas dentro de una cueva de difícil acceso, como casi todas las pinturas rupestres, y fueron encontradas allí en casualidad por unos adolescentes, que estaban como explorando el lugar. Y, ¿cómo vamos a aplicar aquí? ¿Qué diríamos de la preiconografía? La preiconografía aquí sería como una cueva con unos toros muy grandes. Si miramos el tamaño de la persona y el tamaño de los dibujos, la persona es mucho más pequeña, más o menos tienen una longitud de 5 metros estos toros, de los dibujos de la pintura que tienen ahí. ¿Qué sabemos de ellas? Que están hechas... Bueno, la primera imagen, perdón, la imagen preiconográfica es lo que tenemos ahí, como una escena de caballos, toros, unas figuras más grandes, unas más pequeñas. Entonces, vemos que algunos están corriendo porque vemos sus patas levantadas. Son como escenas todas de animales. Eso sería lo preiconográfico. Ahora vamos a mirar como parte por parte. Pasamos a la iconografía. Bien, entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Es uno de los toros. Si nos damos cuenta, ahí debajo hay como unos caballos también, unos caballos rojos. Por el lado izquierdo hay como unos venados, unos ciervos y el toro gigantesco. Nos vamos a centrar en el toro y vamos a ver cuáles son las descripciones, con qué se pintaba en esta época. Tierras minerales. Entonces, estas son unas rocas que están en su alrededor, donde están hechas las pinturas. Entonces, se vuelven polvo, se aglutinan con grasa también de animal. Y este es el pigmento. Los carbones vegetales también. Entonces, por eso vamos a encontrar pinturas con rojo, con ocre y con negro. Porque son las imágenes que tienen, son los colores que ellos encuentran en su alrededor para poder hacer estas imágenes. ¿Qué es el toro? Primero, pues en este caso son bisontes, pero lo que representan es alimento, por un lado, y son unos seres majestuosos, gigantes, con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué estos toros y dentro de unas cuevas de difícil acceso? Ahí ya empezamos a mezclar iconografía con iconología. Bien, dice Gombrich, dice, en palabras de esos cazadores primitivos, querían que con solo pintar sus presas, haciéndolas tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra, los animales verdaderos sucumbían a su poder. Es decir, que ellos dibujaban, según Gombrich, y según su teoría, ellos dibujaban la presa, luego encontraron vestigios de flechas y de hachas en estas cuevas. Entonces, la teoría es que primero los cazaban, al cazarles su alma, era más fácil salir a cazarlos en la vida real. Entonces, por eso, esa es una de las teorías que por eso los cazaban, porque lo que les digo, ellos también eran el alimento. Entonces, había que cazarlos y las escenas de cacería, pues, empezaron a ser cada vez más difíciles, pero entonces, bueno, encontraron las herramientas, etcétera, y tal vez estos sean dibujos rituales de primero cazar su alma para poder después, y es como el permiso a la naturaleza para poder obtener el alimento. Entonces, después iba a ser más fácil. Entonces, bien, los toros, ¿qué son? Esos seres majestuosos, llenos de fuerza y de poder. Ahora nos vamos a concentrar en esta imagen. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos dice la imagen a primera vista? Lo que vemos es un bisonte, un bisonte macho. Aquí es un hombre que está caído y tenemos la imagen de un pájaro también. El bisonte está atravesado por una lanza, lo que quiere decir que el bisonte está herido. Y ahí empezamos a mirar desde otro punto qué es lo que está pasando. Entonces, no es cualquier hombre. El hombre tiene una cabeza de pájaro. El hombre, al parecer, tiene su genital erecto. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Que hay una escena de relación de poderes. La relación de ponerse en peligro todo el tiempo, la necesidad del hombre de ponerse en peligro frente a la fuerza del toro. Y el toro, pues defendiéndose, termina matando al hombre. Entonces, siempre que hay un encuentro entre estos dos, entre hombre y toro, no siempre, pero generalmente la cosa de retar la fuerza es contra un bisonte o contra un toro. Entonces, vamos a hacerle el seguimiento a esto. Esta primera imagen que está en el pozo de las cuevas de las copas, está hecha en carbón únicamente, y pues el pigmento de la piedra es ocre. Entonces, solamente encontramos estos dos colores allí. ¿Qué nos dice Batkar en su libro, Las lágrimas de Eros? Dice, vamos a leer la descripción que él pone. Un hombre, al parecer muerto, se encuentra extendido, abatido ante un gran animal inmóvil y amenazador. Este animal es un bisonte, y la amenaza de él emerge en tanto mayor en cuanto agoniza. Está herido y bajo su vientre abierto se escurren sus entrañas. Aparentemente, el hombre extendido hirió con su jabalina al animal moribundo. Pero el hombre no es del todo un hombre, tiene una cabeza de pájaro rematada con un pico. Nada en este conjunto justifica el hecho paradójico de que el hombre tenga el sexo erecto. No sabemos por qué. La escena tiene un carácter erótico. Ello es evidente, claramente recalcado, pero resulta inexplicable. Así, en esta cavidad poco accesible, se revela, aunque oscuramente, el drama olvidado desde hace milenios. Reaparece, pero no sale a la oscuridad. No sale a la oscuridad, se revela y sin embargo se oculta. Esta es la descripción que hace Batall aquí. ¿Por qué? Porque compara la muerte con el sexo. El momento del éxtasis es una pequeña muerte también. Y es estar llevando el cuerpo al límite, igual que cuando se pone en peligro. Se pone la adrenalina, pero ¿contra quién? Contra alguien que es más fuerte. El toro, como les decía anteriormente, siempre ha sido donde encontramos la vitalidad y la fuerza. Entonces es difícil vencer al toro. Tal vez esas sean las razones por las que están las escenas de cacería en las cuevas. Pero aquí específicamente en estas, estamos viendo una escena bien diferente. Y hay pocas imágenes de seres humanos, pero esta con la cabeza de pájaro podemos deducir que tal vez sea un chamán. O tal vez sea alguien que quiso probar la fuerza y llevar su cuerpo al límite también con el hombre. Como decía Batall, miremos en dónde encontramos otra vez escenas como esta. Que ya entramos a hacerle el seguimiento de escenas de toros y retando la vida del humano contra la del toro. Aquí estamos viendo una escena que se llama Taurocatapsia. Esto sucedía en la antigua Grecia. Estamos hablando del 2500 a.C. Este es un fresco que está en las paredes del Palacio del Nosos. Y que nos está diciendo la imagen a primera vista, la iconográfica que estaríamos viendo. Es decir, dos mujeres que están al lado y lado del toro y una mujer de piel más oscura, las dos mujeres de piel blanca están al lado y lado. Una mujer de piel más oscura está brincando el toro. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que podemos deducir es que la mujer que está a la derecha acaba de saltar el toro apoyándose a sus cachos. Dio la vuelta como la mujer de piel más oscura y ya está del otro lado. Y esto era como un juego que todo el tiempo hacían los acróbatas fuertes en esta época. Retando su vida contra la del toro, el animal majestuoso. Entonces, ahí vemos como la escena. Es como una escena en movimiento. Entonces, ¿qué pasaría después? La mujer que está a la izquierda ya se está apoyando para saltar al toro por encima. Haría la voltereta y caería como la otra mujer que está al lado izquierdo. Desde, estamos hablando de 2500 a.C. Entonces, fíjense que ahí hay una cosa de mantener el reto contra el animal fuerte. Entonces, uno de los dos va a morir en algún momento. ¿Dónde más volvemos a encontrar escenas como esta? La relación de toro y humano. Bueno, la fuerza del toro en un humano es el Minotauro. ¿Quién es el Minotauro? El Minotauro es el hijo de la diosa Pacifal. Y un toro blanco que le había regalado Poseidón al rey Minos, que era el esposo de Pacifal. Cuando le regala el toro blanco a Minos, lo que le dice Poseidón es Tiene que sacrificarlo en honor a mí. Y él no quiso sacrificarlo. Entonces, pues, atén a ser a las consecuencias. Cuando su mujer da a luz, nace el Minotauro. Entonces, esa es como una de las consecuencias. Que hace Minos, hace un laberinto en donde encierra al Minotauro y tiene que darle cada nueve años siete hombres y siete doncellas para que él se alimente. Él tiene que comerse a estas doncellas. Y, pues, puede salir del laberinto quien haya derrotado al Minotauro. Que, pues, tiene la fuerza del toro y la majestuosidad del toro. Pero, además, la inteligencia al humano. Entonces, es una bestia en la que es muy difícil vencer. ¿Quién la vence? Teseo. Teseo, cuando, con la ayuda de Ariadna, que es la otra hija de Minos, pues, pues, ellos se enamoran, ella le teje un hilo para que Teseo entre al laberinto. Es uno como de los siete jóvenes que va a ser devorado por el Minotauro. Pelea contra esta bestia. Logra derrotarla. Y, para salir del laberinto, simplemente sigue el hilo que ha tejido Ariadna. Y esta es como otra prueba de que el hombre se pone otra vez de rival contra una bestia mucho más poderosa, que es mitad hombre, mitad humano. Haciendo seguimiento, bueno, aquí está es otra escena del Minotauro. Esta es hecha por Picasso. Y haciéndole seguimiento, entonces, a la relación de toro y humano, donde volvemos a encontrarla, fuertemente, es en una serie de Goya, que hace, son 33 grabados que él hace, pero él los hace posguerra, posguerra en la independencia, que estamos hablando de la independencia de España. ¿Quién es Goya? Goya es un sujeto que ha practicado la tauromaquia. Él se ha puesto en el reto también de enfrentarse a los toros. Le gusta mucho eso. Y, al parecer, después se da cuenta que no es tan chévere, porque uno a los dos va a salir muerto. Entonces, él hace esta serie de grabados, posguerra, pero como una crítica a la violencia, a la crueldad y a la muerte que se ha vivido durante la guerra. Él hace esta serie, ya les muestro otras imágenes, fíjense que todas lo que él nos está mostrando, estos son grabados, por eso son en blanco y negro todos, lo que nos está mostrando aquí todo el tiempo es, alguno de los dos va a morir, o el toro o el humano, pero quien está desafiando siempre, el humano es el que busca desafiar al toro. Miremos aquí, este es otro artista de la serie. Sin embargo, cuando él va terminando esta serie, muere uno de los toreros más famosos, que se llama Pepe y yo, con H. ¿Quién es él? Es un sujeto que ha sabido bailar con los toros, pero siempre termina él sacrificando a los toros. cuando hace él, él tiene fama porque es el que crea como las reglas de la tauromaquia, cómo es el juego de la tauromaquia, cuáles son las reglas. Y en el séptimo toro de una de las corridas, uno de los toros sale y lo embiste, lo levanta de la ropa con sus cachos, enreda su cacho en la ropa del torero, lo levanta y en la caída Pepe pierde el conocimiento. Entonces no tiene forma de reaccionar a que el toro vuelva otra vez a reaccionar contra él. Ustedes saben que la tauromaquia siempre es como alebrezar al toro y logró lograr matarlo. Sin embargo, aquí el sacrificado no fue el toro, fue el torero. Cuando él cae, el toro vuelve y lo embiste nuevamente, pero ahí clava uno de sus cachos en su estómago, en la parte alta del estómago, entonces le destroza los órganos y cuando los arandea más o menos como por un minuto y cae, cuando ya cae, le quedan pocos minutos de vida y pues Pepe muere. Entonces esa es como la gran lección que él nos da a través de estos 33 grabados que hace en esta época y es primero el acto de violencia y segundo el acto de crueldad porque es que lo que hablábamos ahorita es estar poniendo, ser crueles con el toro. El toro primero hay que cuidarlo mucho, como sacarle la piedra antes de salir al ruedo. Cuando sale al ruedo está enfurecido y entonces el toreo tiene que hacer como unos pasos magistrales para que el toro se canse y finalmente terminar matándolo. Entonces ese es el acto de crueldad pero siempre hay una revancha y en este caso, que este es el que inicia poniendo las reglas de la tauromaquia, termina muerto en los cachos de un toro. Entonces ahí está la crueldad y por último, pues la muerte. Que uno de los dos tiene que morir o los dos, como en el caso que veíamos el de las coas de las coas, que uno de los dos tiene que morir o los dos, como acá. Que los dos finalmente mueren. Cuando el hombre está caído, llame en piso, y cuando el animal, el bisonte, está atravesado por la lanza, los dos mueren en ese caso. Ese es como el seguimiento, que es el análisis pre-iconográfico, iconográfico, iconológico, que le hicimos como apostándole a trasladar esta forma de leer imágenes que no solamente puede ser dentro como del mundo religioso o mitológico, sino que también podemos trasladarlo a otras partes de la historia y que nos ayuden a entender las imágenes. Gracias. 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 Gracias.